Yo lo tomo. Una tarde inspirada de Jeremy Johnson con cuatro touchdowns por aire. Juar Manillo y Manuel Harris se combinaron para cinco anotaciones y pues Caudillos termina ganando 33 a 25. Shelton Epler hace lo suyo, intenta el regreso, el comeback, pero no les fue suficiente para el equipo de Monterrey. Fashion, empiezo contigo. ¿Tú cómo viste este partido? Después de todo lo que platicamos la semana pasada con el tema de fundidores, con el tema del head coach, con el tema de su defensiva. ¿Tú cómo viste ese partido que últimamente no le resulta y Caudillos se va con una victoria inclusive hasta cómoda donde pueden maquillar al final, pero creo que Caudillos se vio como el rival más fuerte. ¿Qué onda, Midyx? Un gusto estar aquí con todos ustedes de nuevo. Me gustó bastante el partido de fundidores contra Caudillos. Sí lo quisiera decir, porque tú lo mencionaste, el tema del cambio del coach, pues le tocaron dos pruebas muy difíciles. Luego, en cuanto tomó el puesto, uno era la visita al Valle de México y después por recibir a Caudillos, que es el equipo invicto y el favorito a llevarse el tazón hasta ahorita. Creo que lo hemos venido platicando a lo largo de toda la temporada, cuando Epler no está a gusto en la bolsa, le cuesta entrar en ritmo y esas armas tan peligrosas que tiene tardan como en carburarnos, que fue justamente lo que vimos, tú lo acabas de decir muy bien. Una primera mitad totalmente para Caudillos, un 21-0, y luego en la segunda mitad que empieza a entrar en ritmo esta ofensiva tan explosiva de fundidores, parecía como que les iba a alcanzar, después tienen muy mala suerte en un regreso de kick-off return de Manigo, como que se vuelven a poner arriba por dos posesiones. Ahí difícil el tema con este jugador, porque cuando tienes un jugador tan explosivo como Manigo en equipos especiales, si tienes la oportunidad de taquearlo y no lo logras, como en este caso el equipo de fundidores que prácticamente tenían la taqueada por ahí de la yarda 40-45, Manigo rompe la misma y después se pela hasta las diagonales, entonces ahí vuelve a cambiar el partido, después regresa Epler también para volver a poner puntos para fundidores, pero termina por no alcanzarles. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiera, digo yo sé que hubiera no existe, pero si hubieran podido detener por lo menos a Manigo, la diferencia de esos siete puntos, que es justamente lo que termina de darle el resultado a Caudillo, engañoso en ese sentido, y lo de Johnson hay que decirlo, yo no lo había visto por lo menos en un partido así, corriendo bien el balón, haciendo sus buenas lecturas, sus progresiones de uno, dos, y tirando hasta la tercera, es decir, como que en términos generales, la ofensiva de Caudillo, obviamente siempre apoyada por esta defensiva tan sólida que tienen, lo hizo muy bien, difícil ahora para fundidores, porque les quedan partidos muy bravos, y hasta ahorita están fuera de playoffs, entonces me parece que es una situación preocupante para el equipo del norte, y actual campeón. O sea, mi pregunta, que aquí se las dejo nada más, y bueno, no me tienen que contestar, ¿quién le va a hacer presión a Jeremy Johnson? Porque en una línea ofensiva encabezada con Carlos Fuerza de centro, Dio Bedoya, que en mi opinión es el tackle derecho más sólido de toda la liga, la verdad es que Jeremy Johnson estuvo cómodo todo el partido, lo hablamos con fundidores, no tienen un pass rush, que pueda desafiar a líneas ofensivas top, y la verdad el sistema defensivo de fundidores con sus blitzes luego exóticos, como que luego da la impresión que no son muy sólidos en cuanto a gap, en su scheme, como que no manejan muy bien el contain por fuera, entonces se ve que todavía están en este proceso de adaptación con el coach Valdez, y creo que hicieron buenas cosas en la segunda mitad, pero la realidad es que un 21-0 contra Caudillos es letal, la verdad es pedirle a una ofensiva contra esta defensiva de Caudillos, encabezada con Javier Francisco Dyer, que la verdad en mi opinión creo que tuvo un juegazo, Daniel Carreta ya lo veníamos mencionando, ya casi establecido en el frente defensivo, junto con los cuatro frontales, nos da también un juegazo, entonces es la contraparte, ¿quién le va a poner presión a Jeremy Johnson? Rodrigo, a ti te pregunto, ¿tú cómo viste cuál fue tu impresión general de este partido? Sí, ¿qué tal Diego? ¿qué tal Fashon? ¿qué tal Sebas? Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. En el tema de la presión de Johnson, es clave, es fundamental esa parte para cualquier equipo que quiera tener éxito contra Caudillos, creo que Dinos cuando mejor se ve del lado defensivo la semana pasada, es justamente cuando lo pueden incomodar un poquito, por ahí incluso tienen un touchdown defensivo que los hace irse arriba por dos posesiones, la realidad es que Fundidores no tiene el nivel de talento que tiene Dinos, y obviamente eso se refleja. Sí quiero comentar que del lado de Fundidores por lo menos, creo que se repite una tendencia en este partido que hemos estado viendo a lo largo de todo el año, Fundidores es un equipo de momentos, Fundidores es un equipo que a lo largo de las siete semanas yo creo que no todavía termina de hacer un partido completo, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, empieza el partido ahora con Caudillos, están abajo 21 a 0, luego regresan en la segunda mitad, anotan 25 puntos, solo permites un touchdown ofensivo en los últimos dos cuartos, y ya viene la situación de Manigo, que bien he mencionado a Fashon, que es lo que termina marcando la diferencia, el juego contra Dinos también hace un par de semanas, Dinos les mueve el balón a placer la segunda mitad, la segunda mitad ya es donde responde la defensiva que habíamos hablado, que estaban como que deteniendo todo el tema, con Raptors fue un poquito la misma, o sea, el éxito ofensivo de Raptors en realidad vino en la primera mitad, ya en la segunda mitad otra vez como que la defensiva ya se asiente en el partido, y terminan por apretar en el marcador, ese para mí es lo que como que he estado viendo con Fundidores a lo largo del año, siempre son como que estos detallitos, ya sea en el esquema ofensivo, el esquema defensivo, lo que sea, pero más allá de eso es como que no pueden terminar de conjuntar cuatro cuartos de fútbol americano a un gran nivel, que les permita dar esos campanazos contra los equipos fuertes de esta liga, y es lo que los tiene rezagados ahorita en un 3 y 4, y además de eso digo, se ve, ahorita a lo mejor profundizamos más de esto, tampoco me quiero alargar mucho, pero a mí la impresión que me da ahorita de Fundidores, es que es un equipo mal coachado, o sea, hay castigos en momentos inoportunos, o sea, temas de asignación del lado defensivo, que eso lo puedo entender también, lo puedo entender también por el cambio del coach, pero la impresión que tengo es esa, precisamente es eso, es un equipo que no está bien coachado ahorita, no está bien conjuntado como una sola unidad, y eso les termina de afectar, ¿no? a lo largo de los cuatro cuartos, entonces esa es la impresión que me da de Fundidores de Caudillos, digo, ya lo podemos hablar un poquito más a detalle, pero bueno, sigue siendo el equipo dominante. Y lo que pasa con Fundidores es que, bueno, tienes estas interrogantes, ¿no?, defensivas, tienes una ofensiva que sí te puede producir puntos, pero estuvo en constantes situaciones de largo y arbaje, segundas y quince, terceras y quince, segundas y veintes, por esto mismo de castigos, sacks, la verdad la defensiva, el frente defensivo de Caudillos, estuvo un field day, ¿no?, ahí con Fundidores, y constantemente estuvo presionando, y bueno, aunado a esto, no te puedes permitir que si tienes todas estas dudas, coacheo, una línea ofensiva, luego medio suspect, una defensiva que, pues digo, no se termina de consolidar, ni siquiera con la llegada del coach Valdés, pues que Yuban Maní, o no, te haga un regreso de patadas, de kickoff. Me da la impresión que, inclusive los jugadores de Fundidores, ya viendo la toma en el joro, los jugadores de Fundidores, como que, no esperaban que la sacaran, bueno, no sé la impresión, no creo, pero como que, no sé, tienes un jugador como Yuban Maní, tienes que ir a reventar. Pero tiempo, digo, te voy a interrumpir. hasta que piten. Sí, no, pero te voy a decir algo, o sea, ya llegó un punto, en el caso de Maní, de que, güey, sí, bateala fuera a todas las cosas. Tratamiento Devin Hester, papi, sí, bateala, sweep kicks, un sky kick que le caiga al fullback, o sea, no hay maní, no, ¿por qué estamos siguiendo? Porque aparte me da risa, después ya, de hecho, tienen éxito parando en su cobertura de kickoff. Sí, güey, ¿por qué le sigues pateando, güey? O sea, ya nomás no le patees, güey, o sea, ¿cuál es el costo-beneficio aquí de seguirlo probando al MVP de la liga? Yo, honestamente, no entendí esa parte. Sí, la verdad es que, o sea, te estás hablando de hoy por hoy el MVP, que creo que hoy se refrenda, ¿no? Como el MVP, el jugador más valioso, y, pues, le tienes que dar el respeto y, pues, ni modo, si tienes que estar empezando cada defensiva en tu yarda 35-40 para evitar este zapatazo de 7 puntos, pues, bueno, Sebastián. Pero a ver, yo solo quiero decir algo, algo demasiado puntual en ese sentido. Sí puedes decir lo que quieras, que no le patees el balón, ni lo que quieras, pero al final la taqueada ahí estaba él, o sea, este cuate tenía manigo prácticamente para hacer la taqueada, y no lo logra, y ahí es donde justamente está la diferencia. Pero, o sea, yo sé, pero tienes que presupuestar que manigo va a romper una taqueada, y si te das cuenta en la repetición, nada más es uno el que tiene una oportunidad franca de hacer la taqueada. Pero, ¿qué clase de oportunidad fue? Estás hablando que es probablemente un, era el número 43, habría que checar el rostro. Pero es que es, hay que asegurar que no es un jugador titular. Si me explico, o sea, si tú tienes a manigo en campo abierto y lo tienes con 10 yardas de separación, tal vez no vas a hacer la taqueada porque te va a hacer un movimiento. Si tienes a manigo así, o sea, si alcanzas a sentirlo y a poder abrazar con tu taqueada, tú tienes que hacer. Yo sé, o sea, lo tienes que hacer, pero a ver, o sea, yo lo que voy es, si solo un jugador te está haciendo el intento de la taqueada en un regreso de pata de kickoff, tú como esquema defensivo para cubrir esa taqueada has fallado, porque nada más un jugador tienes que presupuestar que te va a romper esa taqueada. Sebastián, te quería preguntar, ¿cómo ves a fundidores a futuro? ¿Es preocupante la situación de fundidores? Ya hablábamos desde la semana pasada que se venían, inclusive hace dos semanas, que se venían dos semanas claves muy importantes, cruciales para las situaciones de playoff. Y, pues bueno, servidos desde la llegada del coach Pelón Valés. Entonces, quiero que nos platiques tú cómo ves esta situación de fundidores. Hola, Diego. Hola, hola Humberto. Primero que nada, hola a todos, menos a Rodrigo, que al parecer se metió a mi casa a robarme todos mis apuntes. Tengo la pena que siga aquí, les dejo un espacio a ustedes. Pero bueno, Diego, contestando ahí tu pregunta, creo que sí es preocupante y justamente abordando el mismo tema que Rodrigo lo hizo. Viendo el video, para mí creo que fue, overall, un buen juego de fundidores, pero es simplemente las situaciones. no pueden jugar con situaciones y no pueden ejecutar bien, ¿no? Ya sabes, de la conversión de dos puntos, ya sabes, de castigos ridículos y tontos en momentos, en momentos sumamente críticos. Y eso es preocupante, porque no sé si eso ya a siete semanas va a ser posible cambiarlos. Eso ya de un momento a otro empieza a ser parte de este ADN, ¿no? Donde es difícil cambiarlo y más en un staff de cocheo que, más bien, más con un head coach que acaba de llegar, que acaba de llegar al programa. Creo que puede ser un poco difícil cambiar ya esta tendencia, ¿no? Entonces, para mí sí es preocupante y más por el calendario que se viene, a enfrentar este fundidores, ¿no? Para este cierre de la temporada. Algo que vamos a tener que tener muy en el radar es que pierden, pierden a un arma muy importante. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si va a regresar a su mismo nivel de juego que es este Batiste. Eso es algo que debe de preocupar bastante, bastante al equipo, ¿no? Entonces, son muchos factores, lo cual me, lo cual me tiene bastante preocupado sobre lo que es fundidores. Lo vuelvo a repetir para las personas que, de pronto no les quedó tan claro, es uno, ¿en qué forma regresa Batiste? O si va a regresar para cierre de la temporada. Situaciones, momentos situacionales del juego, ya sea, nuevamente, ¿no? falta de creatividad en situaciones importantes a la ofensiva. Te la juegas por dos puntos para empatar el juego y creo que era bastante obvio que iban a ir con Turing Justice. Entonces, yo creo que ahí debiste haber pensado en eso, debiste haber maquinado probablemente un play action, buscar un mejor matchup, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista se están quedando un poco cortos. Entonces, Batiste, situaciones fueran de una manera muy pobre y por último un calendario brutal para cerrar el juego. O sea, lo que al menos a mí me da toda esperanza, y tú vas a coincidir conmigo, Sebastián, es que tienen, Sheldon Epler que independientemente de la presión constante del frente de Caudillos, independientemente de haberse enfrentado a uno de los backs, de los perímetros defensivos más, pues de mayor nivel, ¿no? En la liga, le alcanza, a ver, aquí tengo rápido, bueno, alguien que tenga las... Yo lo tengo. Creo que lanzó para... Epler termina 37-50 para 361 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Ahí el tema que yo veo, y creo que es un gran punto, Diego, que lo menciones, o sea, Epler, digo, es Epler, la verdad le doy crédito a Sebas porque él desde hace varias semanas, yo sentía que Epler como que no estaba jugando al nivel que había estado demostrando previamente, la verdad es que yo creo que está jugando, sigue jugando un nivel, si no es que más, si no es que más alto que el año pasado, por lo menos al mismo nivel, sobre todo en el manejo de la bolsa, creo que te das cuenta luego, luego como mantiene siempre sus ojos downfield, busca un receptor, no entra en pánico cuando está ahí presionado. Yo lo que veo del lado ofensivo, y digo, no es un punto nuevo, es algo que hemos estado mencionando, es creo que a fundidores también algo que les pesa muchísimo es que no hay un aspecto físico en esa ofensiva ahorita, y eso tiene que ver muchísimo con el juego terrestre, o sea, por más explosivo, y digo, nosotros lo vivimos en Aztecas por mucho tiempo, por más explosivo que se hace en el juego aéreo, necesitas tener un componente de un juego terrestre que sea físico, porque, ojo, yo siento que parte de los problemas en protección de pase luego también es que, pues los, o sea, el front seven de los equipos a los que juegan nunca están sintiendo, ya sabes, esos body blows que te dan esos acarreos, o sea, que le dan un poco de respiro a la línea ofensiva, siempre están frescos en ese sentido, porque en realidad siempre están rozando, digo, creo que esa parte es importante analizarla, creo que McAllister termina ahí como por 11 acarreos para 38 yardas, creo que Calzon City tuvo un juego igual muy discreto, entonces siento que esa parte, yo sé que Epler es el MVP, yo sé que Epler es el mejor coregat de la liga, pero 50 pases contra un front seven, contra el de Caudillos, digo, también creo que la dinámica del juego ahí influye, pero creo que deberías de buscar de alguna manera balancear eso, sé que es complicado, porque la verdad es que no han podido correr la bola en todo el año, creo que su nuevo tackle derecho que llegó en sustitución de Lamson, Dustin Burns, tuvo un juego complicado, yo la verdad es que quiero pensar que también es un tema de que se va adaptando, no sé qué actividad previa tenía antes de este partido, pero sí siento que tienen que quitarle un poquito de presión a Epler, y la única razón, la única manera en la que puedes lograr eso es siendo un poquito más efectivo en el run game. Estoy de acuerdo, oye Diego, y aparte que es un marle, o sea, porque lo vimos, bueno, ya lo acabas de decir, cuando vas en un partido perdiendo por 21 puntos, está difícil ponerte a correr la bola, porque es lo que necesitas, necesitas ponerte al corriente lo más rápido posible, entonces la tendencia en los equipos, en cuanto a la ofensiva, se refiere a empezar a tirar el balón, y bueno, en este caso es la especialidad de Epler, lo hizo muy bien, el tema de Torrin Justice, creo que lo buscó para 14, 15 pases, un tema así, lo de Audre con dos anotaciones, muy bien, pero termina por faltarle el lado defensivo, no, también hay que tomar en cuenta contra quién jugaron, digo, jugaron contra el equipo número uno de la liga, y aún así como que pusieron el producto sobre la mesa, entonces me parece que eso es rescatable, lo que también yo quisiera comentar es, qué estará pasando ahorita por la cabeza de la directiva de fundidores, cuando para ellos la solución estaba en cambiar simplemente al coach Cachimus Estrebel, donde supuestamente había un desorden en la defensiva, en cuanto a liderazgo, relación coach-jugadores, pero ahora hubo un cambio y prácticamente no estamos viendo los resultados, entonces se estarán preguntando si habrán tomado la decisión correcta, o si realmente el coach Pelón era la respuesta de equipo, no lo sabremos, solamente el tiempo nos dará la respuesta en cuanto a este tema se refiere, pero me parece que también se tienen que preguntar si eso fue como la decisión correcta, porque a mí me parece que aunque llegues de un día para otro, sí puedes cambiar algunas cosas, por lo menos el tema de la disciplina, que es algo que venía pasando con el equipo de fundidores y son cosas que siguen haciendo, y el tema de la indisciplina dentro del campo me parece que viene desde liderazgo que tenga el entrenador en jefe, y me parece que son cosas que se tienen que cambiar y que se pueden cambiar de un día para otro, por mencionarlo de alguna manera. Y si yo regresando nada más allá al tema de la defensiva, hablábamos que no parece ser un problema de esquema, sino de personal, pero creo que queda claro que va 50-50 los dos tomas de la mano, o sea, me voy a dos jugadas en particular, para empezar, Juan Manigo nuevamente le gana las espaldas a tus backs defensivos, y primeramente parece que lo estás braqueteando, pero Cristian Hernández, linebacker número 5, que es un linebacker que se especializa, bueno, no voy a decir que se especializa, pero que juega mayoritariamente en la caja, y le estás pidiendo que juegue en trail, haciéndole trail a Juan Manigo, pues bueno, para empezar ahí la tienes de perder, y aparte, pues él está jugando en trail, y pues esperas al menos que el safety se mantenga profundo, ¿sabes? Y de todas maneras le dan a la espalda, entonces estás hablando que esquemáticamente, inclusive el personal parece que no está entendiendo cuál es como la dinámica, y la segunda jugada... Justo, nomás quiero puntualizar esa jugada también, justo la expresión, no recuerdo qué número del defensivo es, pero es un reclamo a otro de los jugadores, entonces si te das cuenta... ¿Perdón? Cosme, número 18. Ah, bueno, él justamente creo que le reclama, no sé quién estaba jugando como One City High, o cuál era la situación, pero le reclama a un jugador de que, güey, ¿dónde está la ayuda, güey? ¿Dónde está llegando Izzy? Es que está, la verdad está difícil como que interpretar bien qué es lo que están haciendo, porque el córner está personal, pues bueno, uno pensaría que si están jugando un cover 3, pues Cristian Hernández, pues bueno, ya toma la zona del comeback, y pues el córner puede tomar ese, vertical del 2, Haciéndole, este, jugando esa profundidad, donde es donde termina que echando maní, pero, no sé, hay como un desentendimiento ahí en el esquema defensivo, y la segunda jugada, el tercer tollo de Emanuel Harris, donde el safety, un poste básico, o sea, está, el centro del campo está completamente solo, no hay nadie quien cubra esa zona, y pues es pitch and catch para Jamie Johnson y Emanuel Harris, entonces, entonces la verdad, hablábamos de personal, pero creo que en cuanto a esquema, todavía parece que está como en proceso de maduración, este tema con el coach Palo Maldés, pero yo honestamente ahí sí quiero, o sea, ahí sí difiero un poco con Fashion, en el sentido de que, o sea, cualquier ajuste, a esta altura de alguna temporada, y sí creo que por lo menos, filosóficamente, el pelón y el coach Treville, como que me da la impresión de que están completamente, son muy diferentes, en lo que les gusta hacer del lado defensivo, ahí desde temas, desde la terminología, cómo le llamas a ciertos covers, yo no estoy ahí en el joros, no sé exactamente a qué nivel el coach pelón tenga, esté cambiando la defensiva, pero a ver, o sea, tú como jugador, ya semana siete, o sea, tú ajustar a ese nivel cualquier defensiva, sí creo que es un tema muy complicado, y por lo menos yo tengo la impresión, de que el grupo de dueños de fundidores, como que subestimó la parte, que esa transición, les pueda costar, porque es algo, desde cómo mandas la jugada, cómo la comunicas con tus jugadores, qué están acostumbrados a hacer ellos, o sea, creo que hay muchos temas ahí, que lo mencionábamos la semana pasada, si la apuesta es por la expertise de un coach, qué tanto puedes hacer sobre la marcha, en una liga profesional, a esta altura de la temporada, qué tanto le puedes poner tú tu sello, entonces sí creo que es importante como señalar esa parte, y no más, digo que antes de que pasemos al siguiente segmento, yo no más quiero también, que hablemos un poquito de caudillos, digo, creo que en términos generales, no demostraron algo que no hayamos visto, creo que por muchos son el mejor equipo de la liga, pero algo que me llama la atención de caudillos, sí que creo que es una diferencia, que cuando lo contrastas con un equipo como Uralgos, por ejemplo, algo que a mí, como que me brinca mucho en la pantalla, siempre que los estoy viendo, es el nivel de compromiso que puedes ver de los extranjeros, creo que se nota luego, por lo menos hemos escuchado, que en ciertas franquicias, como que luego la dinámica entre jugadores extranjeros y nacionales, como que no está del todo compenetrada, en el caso de caudillos, desde que hace una jugada grande, cualquier jugador nacional, desde el nivel, cómo están ejecutando jugadores como Hardy, Harris, Johnson, te das cuenta que como que hay un compromiso organizacional, súper, súper grande, y creo que eso eleva la ofensión a otro nivel, algo que me llama la atención de Jeremy Johnson, particularmente las últimas semanas, es, ya no solamente es justamente Manigo, Hardy, etcétera, también hemos visto jugadores como Manuel Martínez, hacer jugadas, como a Saúl Torres, es decir, si estás abierto, Jeremy Johnson te va a encontrar, y eso creo que parte es súper, súper importante para el éxito ofensivo que han tenido a lo largo de toda la temporada. Y también, bueno, sumándole a lo que acabas de decir, lo hemos venido diciendo, el equipo de caudillos ya trae un recorrido bastante largo, si me explico, me parece que la base del mismo equipo ya tiene tiempo desde que participaban en la liga ya extinta, la FAM, entonces, se ve, se ve su función de la cual estamos hablando, ¿no? Y a esto súmale la seriedad que por lo menos se ve desde acá, que le da a los franquiciatarios y toda la gente en cuanto a la administración del equipo se refiere, ¿no? Entonces, si podemos hablar de franquicias sólidas en todos los aspectos, me parece que caudillos también está, se las lleva de ganar, ¿no? Entonces, yo creo que todo es un reflejo de que se han hecho bien las cosas, y pues nada, transmitirlo en el campo, ¿no? Yo quisiera regresarme nada más tantito, porque sí es algo de lo cual quería hablar, al tema de fundidores, en el último drive, en donde estuvieron a punto de empatar el partido, en las últimas cuatro jugadas, o sea, el play call me parece que estuvo, o sea, pésimo, en primer down, corrieron la bola, después un one step ahí medio, o sea, me quedó a desear demasiado, y después, como dijo Sebas, o sea, buscas a Justice dos veces seguidas, una en el slam, cuando tienes doble cobertura, y en la última jugada, pues no sé qué querían hacer, entonces me parece que ahí otra vez, en esos detalles, que es justamente lo que estábamos diciendo, que otra vez fundidores, pudo haberse llevado este partido, con solamente cambiarle, o con tener un poquito más de imaginación, sobre todo cuando tienes al mejor coreback de la liga, entonces es un tipo que puede hacer muchas cosas, no nada más estar buscando a Justice, en un slam o en un out, entonces me parece que ahí también, es un tache grande para el coordinador, que había sido lo más rescatable de fundidores, en esos últimos dos años. Y bueno, y esto viene tomado la mano, con lo que he mencionado, la semana pasada, tenían ahí complicaciones, en zona roja, y nuevamente se vuelven a demostrar, en esta situación, pues crítica, crucial, para empatar el partido, para mantenerse en el partido, y algo que me llamó la atención, por ejemplo, creo que fue en segundo dado, donde mandan una carrera, entonces estás ya dentro de la ocho, en situación de gol, yo al menos le pondría como que, dado que mi sistema terrestre, mi round game, no ha sido tan eficiente en la temporada, y pues bueno, es evidente que Shelton Eppler, es el mejor equipo, el mejor jugador, no solo de la ofensiva, sino de fundidores, pues bueno, le doy la oportunidad cuatro veces, para que te gane el partido, y bueno, terminan, no terminan concretando una situación, Jeremy Lamar Johnson, 13-29, 241 yardas, 4 touchdowns, y 0 intercepciones, otra vez, se mantiene con un ratio, de 21 touchdowns, a 2 intercepciones, ya estábamos hablando, de algo ridículo, pletórico, lo que está haciendo esta temporada, el equipo de caudillos, y, pues bueno, es de videojuego, sí, de videojuego, de My Superstar Madden, donde lo tienes así, en rookie, casi casi, y pues bueno, él está jugando así, pitch and catch, con sus receptores, bueno, eso fue todo, por caudillos fundidores, nos vamos al segundo segmento, quería empezar contigo, Sebastián, tú como viste el partido, Reds Mexicas, se juega en el, en el estadio, pues en deplorables condiciones, ya lo sabemos, en el palillo, increíble, increíble, increíble que sigan jugando en ese estadio, pero bueno, el estadio ni siquiera es campo, y, termina ganando Mexicas, 18-3, en el offset de la semana, pero, offset de la semana, uno diría, bueno, pues fue un equipo, superior, que se enfrentó, un equipo claramente inferior, y la verdad es que Mexicas, estuvo dominando todo el partido, estuvo en control, todo el partido, y, y anularon, este, en su totalidad, al equipo de Reds, entonces, quería empezar contigo, ¿cuáles fueron tus impresiones? Y si tienes algo que comentar, de la situación de Coreback, o sea, ahí te la doy, para que le des. Sí, nuevamente, lo que hemos venido hablando, desde, semana dos, yo creo, sobre este equipo de los Reds, la, la poca habilidad que tienen, para poder, pasar el balón, ¿no? Y yo creo que les cobró factura, contra esta, defensa también, muy buena defensa, de, de parte de, de Mexicas, con la nueva adquisición de, de John Vieny, ahí en el perímetro, que permite que Jerónimo pueda estar, como safety, y haciendo un trabajo, espectacular, déjame decirle, que lo único que, que saltaba ahí en la pantalla, Jerónimo, están volando de silent a silent, metiéndose en la caja, atribuyendo también equipos especiales, ¿no? Entonces, excelente juego ahí de Jerónimo, ahí se nos está escuchando, eh, bueno, Diego, lo que, lo que veníamos diciendo, ¿no? Simplemente no pueden pasar el balón, este, los Reds, tienen un interrogante, brutal ahí, en el, en el tema de, de callbacks, pero más que nada también, esquemáticamente, no hay una, no hay una propuesta, por parte del jugador ofensivo, para poder dejar a los jugadores, en, en posiciones en las que ellos puedan ser exitosos, ¿no? O sea, por ningún lado, se ven hombres abiertos, o jugadas, que vayan teniendo sentido, eh, pues de forma consecutiva. Entonces, creo que se vieron, creo que se vieron expuestos, creo que, ya hay una receta sobre cómo ganarle, a, a este equipo, ¿no? Entonces, se viene, se viene un, juego bastante complicado contra los Raptors, que creo que es un buen matchup, para, para Raptors, y para, y para esa gran defensa que, que tienen ellos, ¿no? La posición de, la posición de corebacks, normalmente creíamos que Marco era, probablemente la solución, ha, ha estado mostrando un juego bastante, inconsistente en estas últimas dos semanas, ni siquiera termina, eh, este juego, empieza luego, luego la, la segunda mitad, el número siete, que se me olvidó ahorita. Omar Rodríguez, también de Rodríguez. Omar Rodríguez de, Omar Rodríguez de Pumas, ¿no? Que para empezar, he estado hablando con, con unas espumas, nunca fue titular durante, durante, durante su liga mayor, ¿no? Entonces, ya se vienen estos rumores, o más bien estos hechos, sobre de Juan Bell, si una nueva, una nueva adquisición ahí, con, con un, con un coreback exanjero, proveniente de, de Texas Tech, si no, si no me equivoco. Entonces, nuevamente lo que habló Rodrigo, ¿cuál va a ser la sinergia? ¿Cuál va a ser el ritmo que va a, que van a tener estos corebacks en semana siete? Aprender el sistema y cambiarle la dimensión a este equipo, yo no creo que vaya a pasar. Entonces, para mí, Reds está en una situación bastante preocupante. A mí, lo que me llama la atención, y digo, los dos, tú y yo estamos, yo tenía el mismo, el mismo apunte, pero, hablabas un poquito de la inconsistencia de Marco Durán, yo no siento que sea tanto la inconsistencia de Marco Durán, yo siento que esquemáticamente están, muy limitados, o sea, estaba viendo el partido, y si te das cuenta, el sistema ofensivo de Reds se resume en, correr con, este, Joshua Mack, correr con, este, Devont Strong, y, y no hay un quick game establecido, en el equipo de Reds, si te das cuenta, todos sus pases son, este, algún play action con, este, con, ajá, el RPO, algún play action con, con rutas de largo desarrollo, pero no tienen un quick game establecido, no tienen, a ver, algo de semana uno del install de cualquier ofensiva, el stick, el slide, el out, el slant, no tienen un quick game, no se les vio, si queda con la intención de establecer, este, el juego, el juego corto por medio del pase, y, 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 y lo que se me hace, es bien raro, es que tienes, eh, tienes el juego terrestre ya establecido, ya tienes, el 50% de la chama hecha con un coordinador ofensivo, entonces, ya nada más es dedicarle ese, ese extra, para poder, meter, dos que tres conceptos, de quick game, que la verdad son bien sencillos de meter, todas las ofensivas lo tienen, y, como que Reds, está muy reacio, no sé cuál sea la situación, en la coordinación ofensiva, pero, pero, al menos, ese fue mi apunte principal con Reds, la inhabilidad de establecer un quick game, y ya, con ese quick game, y con el juego terrestre, ya lo puedes acompañar con un, este, este, de jugadas de 3-step, de inclusive 5-step, o inclusive los play actions, te van a resultar, en, en mejores, este, mayor yardaje, ¿no? Entonces, la verdad, el tema de coreback, eh, Rodrigo, lo veníamos mencionando, este, no fue con, no fue con Denzel Strong, no fue con Marco Urán, entonces, le va a alcanzar a Reds, le va a alcanzar a Reds para competir, porque, pues, hoy por hoy, se mantiene, ¿no?, en el segundo lugar, si no me equivoco, pero, da la impresión que, que es una, 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 van a estar cuesta arriba, porque, pues, esta situación de coreback, no va a mejorar, no va a mejorar, es la realidad, traer un coreback a media temporada, que no está, no está metido ahí en el sistema, es complicado, entonces, te pregunto, ¿les va a alcanzar? Eh, digo, te preguntaría yo, ¿les va a alcanzar para qué? ¿Para ser contendientes serios al título? Sí, claro, pues, bueno. pues, para ganar, para ganar el campeonato, esa es la pregunta, ¿no? Si les va a alcanzar para ser campeones. Y bueno, y si, y si esa es la pregunta, yo te diría que, creo que la baraja de soluciones que tenemos, o que tienen ahorita a la mano, Sebas estaba hablando del, del jugador de Texas Tech, yo no sé si estamos hablando del mismo, yo por ahí vi un reporte de, Luis Luna, o Luis Díaz, me parece, en Twitter, que es periodista que se dedica a cubrir, que estaban hablando con un coreback de la EFL, Gabriel Cunningham, no sé si sea el mismo. Sí, de Leipzig Kings, ¿no? Ah, justamente, yo justamente le pregunté a un, a una, conocido de nosotros, que, que, que conoce a detalle ahí la liga de, de Europa, le pregunté por este jugador, y me dijo que era un buen elemento, no más jugó tres partidos de la temporada pasada, con Leipzig, sus estadísticas, fueron bastante buenas, 652 yardas aéreas, tres touchdowns, 379 yardas terrestres, con cuatro touchdowns, te habla de que también, tiene esa habilidad terrestre, no podemos, la verdad es que especular mucho, la verdad es que tampoco, podemos decir que yo, o por lo menos yo no puedo decir, que estoy muy familiarizado, con el elemento de Cunningham, por las estadísticas que tiene, y por la referencia, eh, principal que tenemos ahorita, me parece que es una opción viable, si es que termina llegando ahí. En el caso de Juan Vels, eh, es un coreback que conocemos, ahí de, de Puma, en algún momento nos tocó jugar contra él, la verdad es que a mí no, o sea, se me hace un marco Durán, a lo mejor de un poquito mejor nivel, la verdad es que no siento que sea alguien que mueva la aguja, necesariamente para el equipo de Reds, pero pues, también entiendo que viene saliendo una lesión, entonces, creo que, en ese sentido, por lo menos, creo que el panorama es complicado para ellos, entonces, sí creo que Reds tiene, pues ese reto de que, la verdad es que no lo ha podido, eh, solucionar todo el año, y en este partido en particular, digo, eh, hablemos también un poco de lo que hizo Mexicas, ¿no? Porque ya mencionaba, Sebas, cómo es clave la participación de Jerónimo Arzate bajando a taclear, creo que en general el front seven dio un muy muy buen juego, hemos hablado de Mexicas como una defensiva de la cual, creo que no hablamos lo suficientemente de ellos a lo largo de la temporada, pero la verdad es que hoy, incluso ellos terminan haciendo las jugadas importantes, el primer touchdown de Mexicas viene a raíz de una intercepción de ellos, en un mal pase de Durán, hay que decirlo, que sí le termina pegando al receptor, pero la realidad es que era un pase bastante atrasado, dejan con un campo corto ahí a la ofensiva, luego por ahí viene el fómbol, que termina aprovechando a Mexicas también, es decir, creo que fueron clave en poner a Mexicas arriba en el marcador y que Reds no se sintiera tan cómodo justamente explotando ese juego terrestre que ya nos tiene acostumbrados, pero que aún así justamente previo a todas estas situaciones, la verdad es que habían hecho un gran trabajo. Entonces digo, creo que ya me extendí aquí un poco, pero regresando a tu pregunta, yo sí lo veo complicado en el sentido de que Durán de Juan Bels Rodríguez, no sé, lo veo difícil, lo que yo he visto de ellos no me emociona mucho, la incorporación de un jugador extranjero con todos los retos que eso conlleva, sí creo que a lo mejor les pudiera dar un techo más alto del lado ofensivo, pero digo, también el periodo de adaptación hay que decirlo, y ya no más para puntualizar por lo menos mi intervención de este juego en particular, yo sí quiero mencionar, o sea, fue un juego súper trabado en todos los sentidos, y desde el estadio, hay que decirlo, es una porquería, o sea, que no es un estadio digno para una liga profesional de fútbol americano, la transmisión, desde temas con el audio, de que no se escuchaban los narradores, luego no se escuchaba el sonido ambiente, es decir, luego, totalmente ridículo, luego por ahí creo que ni los narradores, por lo mismo de que no tienen el reloj, no se dan cuenta que ya se está acabando la primera mitad, no es la primera vez que pasa esto en un juego de mexicas, es decir, pues muy mal, y luego terminas también, por ejemplo, en la primera mitad con un conato de bronca, ahí, coach, algunos de los coaches de reyes me parece que se están metiendo con algunos jugadores de mexicas, obviamente es un, es un juego entre muchos jugadores de la Ciudad de México que se conocen, entonces, esperabas que fuera un juego ríspido, pero sí, o sea, en general fue un juego muy, muy trabado, pero en la parte técnica que le corresponde a la liga, sí hay que señalarlo, o sea, el producto que pusieron ahí, la verdad es que fue, dejó bastante que desear, en todos los sentidos, desde la transmisión hasta, digo, los temas del palillo, que digo, ya los comentamos a detalle, son cosas que ya, señores, o sea, ya no sé cuántos años tenemos en la liga, semana, siete, o sea, tenemos que solucionar esa parte. Y también, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, la verdad, tiene que cuidar su producto, la LFA, y ya jugar en el palillo, creo que ya está rebasado, creo que esa fue la primer sede de la LFA, cuando recién empezaba con Raptors, con Eagles, con Condors, entonces, si tienen que hacer ahí un cambio ya inminente, también hay que darle crédito, hay que darle crédito al front seven, tú ya lo hiciste al front seven de Mexicas, pero también lo que me llamó mucho la atención, es que en gran medida del partido, Mexicas jugaba, con dos safeties profundos, y creo que Jerónimo Arzate y el número 20, Tommy Rodley y Trojatos, han hecho una muy buena mancuerna, pero ¿por qué hago mención a esta mancuerna? Porque estaban los dos profundos, y bueno, uno pensaría que lo que tienes que hacer como ofensiva, para bajar a uno de esos safeties, es correr la bola, o sea, te están invitando a correr, y creo que Mexicas, Luis Daniel Ceniceros, tiene un muy buen partido, número 55, varias tacleadas atrás de la línea, presionando con sus linebackers, el equipo Mexicas, y creo que ganando esa batalla, creo que ese fue últimamente el diferenciador de este partido, el front seven contra una línea ofensiva de Reds, que ya lo hemos venido mencionando, es una de las más experimentadas, en cuanto a bagaje de Lía Mayor, inclusive LFA, entonces, creo que fue, también importante con Mexicas, ya hemos mencionado, ¿no?, que la defensiva es una de sus, bueno, es la unidad más sólida del equipo, y es una, una defensiva, low key, que luego pasa un poquito debajo del radar, tal vez por la inoperancia ofensiva, y la inhabilidad para generar victorias, pero la defensiva de Mexicas ha sido una de las, pues está al menos arriba, ¿no?, del promedio, y me sorprende, Rodrigo, que no has hablado de Brandon López, tú que eras, bueno, que eres, ¿no?, el máximo exponente de las habilidades de Brandon, y creo que tiene un partido sólido, tampoco para volvernos locos, creo que las estadísticas se colgaron un poco de un acarreo de 90 yardas, 90 yardas, porque en realidad Mexicas ofensivamente tuvieron, tuvieron 81 yardas por aire, y 173 yardas terrestres, donde sí, 90 de esas se dieron en un acarreo, en un creo que tercer down, de tercera, y creo que fue de 20, eso sí hay que mencionar, en realidad es la jugada del juego, es la jugada del juego, entonces, o sea, ya sé que está bien difícil hacer, como que bueno, quitas esa jugada, y pues resulta, pero pues bueno, cuando esa jugada, estás hablando que la defensiva de Reds los mantuvo en, alrededor de 160, 170 yardas, entonces, también Mexicas no es como que hace gran cosa ofensiva, fue más que nada la, punto de detallar esa jugada de 90 yardas, no te llevó a puntos, no te llevó a puntos, no termina en puntos, no termina en puntos, pero sí deja a Reds encajonados, que es ahí donde se da la situación del fútbol, y no, estoy acuerdo, sí, no, sí, sí, es justo, es justo el siguiente, pero, bueno, ya lo dijeron todos, y yo voy a decir por el contrario, porque seguimos haciendo lo mismo, o sea, por ejemplo, ahorita Mexicas ganó, y nos trepamos luego al barco de Mexicas, a ver, ¿qué pasó? espérame, espérame, se está trepando al barco aquí, no, claro que sí, porque a ver, vamos a decirlo, vamos a decirlo como lo que es, o sea, Mexicas hizo, lo único que tenía que hacer, que era aprovechar el primer error de Reds, que fue en un pick, en el primer drive del juego, en donde Reds los estaba, pero, o sea, corrieron la bola, y estaban por ahí ya de la yarda 30, y todo parecía que iban a ser los primeros 7 puntos para el equipo Reds, después viene una mala decisión por parte de Durán, que también se los dije, Durán no tiene lo necesario en esta liga, para llevar al equipo de Reds, aún así tenga esta defensiva, claro, se los he venido diciendo, aunque haga bien las cosas, aunque se pueda bien el balón, aunque su RPO sea bueno, necesitas más que eso, porque del otro lado tienes a cuero backs como Epler, como Johnson, como Márquez, que en un shootout, no les vas a poder competir, ¿no? Entonces, primer error de Reds en un pick, y vienen los primeros 7 puntos de Mexicas, con Brandon López, perdón, corriendo por su vida, y encontrando a Guillermo, ¿no? Ah, también hay que sumarle, siguen sin buscar a Guillermo Villalobos, increíble, parece que no han entendido que tienen que ver Players Only Podcast, donde le estaban diciendo qué hacer a las ofensivas, una vez lo buscaron en todo el partido, y esa única vez que lo buscaron fue una anotación, o sea, es increíble, bueno, sigo, Reds, ¿qué más? Hubo otro drive en donde estaban avanzando muy bien el balón, y hay un drop de Luis Daniel en un poste, donde estaba totalmente abierto, y de las manos se le cae el balón, este drive muerto, ¿no? Hay otro par de drives donde también están moviendo el balón, y cometen una cantidad de castigos, ridícula, o sea, ridícula, de verdad, los Reds salieron el fin de semana y dijeron, ¿sabes qué? Hoy no queremos ganar, por tirar el partido a la basura, sin quitarle mérito a Mexicas, porque termina aprovechando esos errores, pero es increíble, todo lo que dejó Reds, y si las cosas hubieran sido un poquito diferentes, que no lo fueron, pero si hubieran sido un poquito diferentes, no hubiera pasado este offset, no, quiero complementar a lo de la liga también, porque no me puedo quedar con este veneno guardado, el tema del palillo, en la revisión de la notación de Villalobos, hay dos tomas, una que está en el back, y que no se ve nada, porque hay una estructura de cemento, que no sé de qué sea, no se ve absolutamente nada, y luego ponen una toma lateral, en donde se ven 50 personas en el end zone, 50 personas aglomeradas, entonces no se puede dar absolutamente nada, ridículo, Jaime, tú sabes que yo soy partidario de la LFA, y que yo la quiero ver crecer, pero es ridículo, que se preocupen por las cosas, que no se tienen que preocupar, y no te preocupes por tener una toma clara, en donde se va a revisar una jugada, clave de 7 puntos, el tema del locker, les ponen una carpa, en la tierra, en el palillo a los jugadores, en donde todo el mundo, te está pasando por un lado, donde está el tema del profesionalismo, de donde es una liga profesional, esto, lo mismo me pasó ahorita en Querétaro, en donde los refs, me amenazaron dentro del campo, y me dijeron, si no te subes las calcetas, hasta las rodillas, te voy a expulsar del juego, entonces, seguimos preocupándonos por las calcetas, hasta donde las usan los jugadores, y no nos podemos preocupar, por donde, por un lugar digno, para que se pongan su deforme, es ridículo, por favor, 2023, no puede ser que este tipo de cosas, esté pasando. A ver, la verdad, chale, 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 difícil hacer una réplica relevante, con el juego, después de que aquí, nuestro Fighterson, nos acaba de dar, el segmento, ¿no?, del capítulo, Stephen A. Smith, Stephen A. Smith, me ha quedado de risa, todo este rato, pero, a ver, nada más, rápido, lo de las calcetas, híjole, yo estoy como que entre, entre las dos, porque a ver, si queremos demostrar profesionalismo, creo que es importante, pues que al menos, te la doy, como un, te la doy, como un dress code, ¿no?, pero bueno, es que eso, ok, sí, debe ser la última de las preocupaciones, sí, sí, de acuerdo, exacto, exacto, bien, de acuerdo, quería regresar un poquito, estabas hablando de Durán, y lo quiero defender, porque, bueno, aquí entre Corea Vax y colegas de profesión, pues bueno, es difícil, ¿no?, luego jugar de Corea Vax y no tienes un one step establecido, creo que, reitero, es más un problema del sistema ofensivo de, de Reds, que no tiene un quick game establecido, que no tiene un one step, que no tienen sticks, no tienen instalados sticks, no tienen instalados slants, no tienen instalados slides, inclusive, este, screens son limitadas, no vi que movieran mucho la bolsa, en realidad, como que, como que le están apostando a que sus dos caballos de guerra, este, este, Mackie y Strong saquen la chamba, entonces, creo que va más de ese lado, ¿no?, es un tema, creo que más de esquema, y es un tema más de planeación y coordinación ofensiva, que la inalábilidad de Marco Durán, porque ya lo habíamos visto contra Dinos, yo creo que le vi muy buenas cosas, este, complementando, ¿no?, este sistema terrestre, pero bueno, era semana dos, era semana dos, apenas iba a comenzar la temporada, ya los equipos ajustan, ya los equipos saben lo que les gusta hacer, y pues bueno, a Reds les gusta correr el balón, y hoy en día, en un, en un fútbol americano ya desarrollado en todos los niveles, y todas las reglas favoreciendo a los sistemas ofensivos, al juego aéreo, pues bueno, es sabido, ¿no?, que se le va a dar prioridad, bueno, las ofensivas tienen que darle prioridad, ¿no?, a este juego aéreo, para ser relevantes, ¿no?, en las instancias definitivas, playoffs. Y ahí, ahí complementando un poquito lo que, lo que dices, Diego, es igual, invitar al coordinador ofensivo de los Reds, que no todo, no todo debe ser, este, shotgun, o sea, no hay, no hay necesidad de, no solo puedes correr el balón desde shotgun, es lo que quiero decir, ¿no?, también me encantaría ver, este, distintas formaciones por parte de los Reds, ¿no?, si tu fortaleza es correr el balón, también puedes correr el balón, y también puedes lanzar el balón, con el quarterback, desde, desde, desde la posición de, de mano, ¿no?, entonces, invitarlos también a que, es que, o sea, la verdad va a ser eso, y, ya no, no les da, o sea, estás en semana, tú has estado en varios equipos, todos aquí hemos estado, lo que has demostrado en ocho semanas, bueno, siete, es lo que eres, es lo que eres, y la verdad, este, van a correr el shotgun, y es lo que han practicado, y lo que han corrido, y pues, es lo que hay, te digo, no, y es lo que les ha dado resultado también, si me explico, al final siguen en segundo lugar, o sea, siguen siendo top tres de la liga, y es lo que les ha venido dando, dando resultado a lo largo de la temporada, solamente que, pues, este juego salieron, o sea, perderlo, dijeron, o sea, hoy no, y ya, fue un muy mal día para, para el equipo de Reds, eso es una realidad, en todos los sentidos, el tema del core, va a que es preocupante, porque tú lo dijiste, Diego, o sea, sí, te puedes traer al mejor jugador del mundo, pero necesitas, tienes una ofensiva nueva, y necesitas entrar en ritmo con esa ofensiva, necesitas entrar en timing, con los receptores, con los corredores, no creo que lo puedas tomar tan a la ligera, esta derrota en especial, porque creo que, de todos los equipos que han tenido, este, derrotas, lo que fue Raptors, lo que fue Dinos, y de lo que ha sido Reds, este blueprint, para vencer a, a los Reds, creo que es más claro, y más evidente, que el resto de los equipos, entonces, no es algo que puedas decir, ah, esto lo pasó esta semana, y fue un mal juego, y un exceso, yo creo que el blueprint, para vencer a, a este equipo, quedó demasiado evidenciado, y eso sí es, yo, yo lo mismo con Caudillos, yo creo, yo creo que Reds, no lo tiene que tomar a la ligera, Sebas, pero yo creo que Reds, sí tiene que tomar la postura de, a ver, perdimos un partido, listo, le damos la vuelta, y tratamos de eliminar, todos esos errores, que es justamente, lo que nos quedaron, la semana pasada, minimizar los castigos, minimizar los intercambios, de balones, que hubo picks, y hubo fumbles, y tratar de cuando estés dentro de, de tu red zone, meter puntos, si me explico, entonces, va, perdimos, nos ganó Mexicas, pero que más pueden hacer, tampoco pueden prender las alarmas, porque este tipo de cosas, no le ha pasado este equipo, durante toda la temporada, si me explico, simplemente ese es mi punto, no, y creo que hay un punto medio, o sea, yo, yo lo que, lo que veo con ellos, en particular, es que, los, justamente, haciendo a lo mejor eco, de lo que decía Sebas, o sea, justamente, los dos equipos, que los han ganado, es cuando no pueden, depender totalmente, del juego terrestre, y lo más probable, es que sean los equipos, que, bueno, en el caso de Mexicas, no, pero por ejemplo, Dinos, cuando veamos ese juego, si es que se vuelve a repetir, Dinos, ahora, recordemos, ese partido, fue como muy específico, fue el único juego, que en niño no fue titular, creo que hicieron ahí, unos cambios en la línea ofensiva, creo que Dinos ya está más consolidado, en ese aspecto, pero sí creo que, o sea, lo preocupante para ellos, es que es tan claro, justamente, que, una vez que no, que no, el juego terrestre, no domina, no absolutamente domina el partido, es cuando justamente, en el problema, sí, bueno, ahí, ya hablamos de la baraja de opciones, que tiene a lo mejor, en la posición de coreback, pero sí siento que va a ser complicado, revertir esa tendencia, en las siguientes, tres, cuatro, cinco semanas. Sí, digo, el tema de Reds, creo que sí, sí es, para mí Salarmant, sí es preocupante, y más porque, pues, la posición más importante, ¿no?, es la de coreback, y con tanta, extraña, ¿no?, de un equipo que va, este, cinco y dos, va en segundo lugar, y con tanta solidez en todos los otros, este, aspectos del equipo, con tanta inconsistencia, o bueno, con tanta inestabilidad, que ya la platicamos al principio del segmento, en la posición de coreback, la verdad se vislumbra un, una última parte de temporada complicada, complicada para el equipo de Reds. Bueno, eso fue todo por Reds y Mexicas, queríamos aprovechar este último segmento, hablar de cómo se está dando, ¿no?, el playoff picture, el, cómo se está desenvolviendo el standing, sabemos que de los diez equipos van a pasar seis, los dos primeros van a descansar, y, este, los, este, del tres al seis van a jugar cuartos de final, y, pues, luego ya el, el menor sembrado va a jugar contra el primer lugar, y, y el mejor sembrado contra el segundo, ¿no? Entonces, ya se disputaron siete semanas, creo que ya, ya estamos en la etapa definitiva de la temporada, en la recta final, y quería empezar a desmenuzar un poquito, ¿no?, cómo se está dando el standing. Hoy por hoy lo que tenemos es, Caudillos en primer lugar, tenemos a Reds en segundo lugar, con un 5 y 2, este, Caudillos está invicto, Dinos está en tercer lugar con 5 y 2, Reyes con 5 y 2 también, sorpresivamente, y Raptors, Galgos, Fundidores, están repartiendo esos, este, esos últimos dos lugares, ¿no? Bueno, tenemos Mexicas, Jefes y Gallos. Entonces, quería ir, primeramente, quería hablar, este, de los, de los partidos restantes, quería empezar con Raptors, que no les hemos dado amor a este capítulo, Raptors que viene de una racha de cuatro juegos ganados, que renace de las cenizas, después de un 0-3, donde, este, ya hay la en cuatro victorias, este, seguidas, creo que vimos a un Bruno Márquez, lo habíamos hablando desde los primeros capítulos, el equipo de Raptors es de segundas mitades de temporada, lo demostraron el año pasado, y nuevamente, pues ahí están, hoy por hoy están en quinto lugar, y el, el calendario que les resta es, visitan a Reds la próxima semana, reciben a Caudillos, y reciben a Mexicas, que en el papel parece ser que es el, el calendario más difícil, entonces aquí, pues para pelotearlo entre todos, Raptors, ahorita en quinto lugar, con cuatro y tres, hay que recordar, y también hay que hacer el apunte, lo acabamos de comprobar, lo estuvimos investigando para este segmento, algo que se me hace muy, este, triste, lamentable, es que el criterio de desempate, entre dos equipos, empatados en récord, ridículo, es puntos en contra, no es, eh, juegos entre sí, si hay un, dos equipos que están empatados en la tabla, nada más dos, y se están disputando ese sexto, o ese quinto, o cuarto, o el que sea, el diferenciador va a ser, puntos en contra, y la verdad me parece, súper extraño, y me parece ridículo, en un, en una liga, donde tienes diez equipos, y juegas, contra todos, y nada más repites, contra un equipo, se me hace ridículo, que no sea, el criterio de desempate, eh, o se en contra, juegos en contra, ¿por qué digo esto? porque pues bueno, sería en una recta final, donde, este, tanto Raptors, ganos fundidores, mexicas, difícil, se va a andar, este, pues metiendo ahí, este, en peleas por el sexto lugar, pero bueno, pues quién sabe, uno nunca sabe, yo todavía no, no he comprado acciones para mexicas, para playoff, pero, eh, quería empezar, eh, contigo Sebastián, eh, visitan las redes, reciben a caudillos, y terminan con mexicas, y mexicas sabemos que, pues digo, entre equipos capitalinos, siempre hay, siempre hay piques, siempre hay roces, es intenso el partido, entonces, ¿cómo sientes tú que se va a desenvolver la recta final, ¿no? para el equipo de Raptors? Para todos mis Raptors fans, quiero decirles que, no me extrañaría para nada que Raptors, quiero escucharlo, no me extrañaría para nada, Diego, que Raptors, eh, gane todo, estas últimas, estas últimas tres semanas, o sea, reciben a caudillos, reciben a caudillos, nada más, ¿qué tan sorprendente sería, ustedes creen, sinceramente, que Raptors no tiene las herramientas, para vencer a caudillos, en Ciudad de México, honestamente, creo que sí, te acuerdas que tienen, que tienen la segunda mejor defensa, en puntos permitidos, es un viaje, es un viaje a Ciudad de México, es un juego a las tres de la tarde, es un juego a las, a las mediodía mejor, yo la, al mediodía, es al mediodía me parece, a las dos, al mediodía, creo que Raptors tiene un momentum, un poco más grande que, que caudillos, hablando meramente, meramente de momentum, donde es un equipo, este, que viene, que viene a la alza, que se la, que se la empieza a creer, que ha, que ha empezado a ganar juegos difíciles, como lo fue contra, contra fundidores, ¿no? Defensivamente, creo que, creo que tienen, tienen, este, cosas bastante interesantes, para, para poder, para poder poner en situaciones, este, incómodas, a caudillos, y juegan unos equipos especiales, bastante bien, ¿no? Entonces, que probablemente, pueden ahí, anular el factor de, de manigo, en, en equipos especiales, pero bueno, desde mi punto de vista, creo que Raptors tiene las herramientas, para ganarlo todo, le voy a apostar a los Raptors, a que, a que ganen, este, ahora sí, ahora sí, de verdad, a que ganen, estas últimas tres semanas, porque creo que tienen las herramientas, defensivamente, uno, para parar el wrong game, de, 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 de los Reds, de los Reds, y me voy a ir con el offset, ahí en, en caudillos, y van a, van a ganar las mexicas. Lo que a mí, digo, creo que igual, y tu elaboración de palabras, fue la que nos sorprendió, porque dijiste que no te sorprendió, a mí, sí me sorprendería un poco, si Raptors le gana a caudillos, digo, caudillos es, top to bottom, con la cabeza, el mejor equipo, y creo que, nada más, antes de que tú tomes la palabra, ese partido de caudillos, no sé si lo han notado, pero, caudillos físicamente, se ve muy por encima, de, todas, todos los equipos, de todos sus rivales, y Raptors, mientras sí, tiene una defensiva, que, que, es de las mejores contra la carrera, de las mejores contra el pase, muy oportunista, sí creo que hay una diferencia física, y de tamaño importante, hay que mencionarla, entonces, caudillos, está consolidada en todas sus líneas, tiene corners, este, físicamente dotados, tiene sus divisos dotados, sus linebackers, Daniel Crosby, no lo mencionamos en el primer segmento, pero también, uno de los linebackers top, y su línea defensiva, este, creo que el Tavo González, eh, mientras, no lo va a poner en el top, de, de, de los líneos defensivos de la liga, creo que, demuestra que todavía está al nivel de la LFA, eh, creo que ahí, creo que el tema con Raptors, va a ser, de físico, de tamaño, y creo que caudillos, es ahí donde se ha, eh, terminado de, de diferenciar de los demás equipos, eh, Rodrigo. Sí, eh, la verdad es que, yo no me quiero adelantar mucho a ese juego, eh, creo que, digo, vamos ahí con calma, creo que, yo estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Diego, siento que, siento que caudillos, soy por ahí físicamente, del lado defensivo sobre todo, también tienen muchísima profundidad, creo que, creo que va a ser difícil, eh, regresando nomás al juego de la siguiente semana, eh, contra Reds, creo que va a ser un compromiso ahí interesante, eh, obviamente ya hablamos de las limitaciones de Reds, eh, yo sí creo que Reds es de esos equipos similar a Raptors, que es algo que he elogiado también de Raptors ahí en redes sociales, tiene mucha madurez competitiva, entonces también quiero ver cómo, cómo van a responder a este partido, que sí creo que, pues ya lo decía Fasho, ¿no? O sea, fue un partido que además de las cosas que hicieron bien mexicas, que creo que ya los mencionamos claramente, también ver cómo responden en el aspecto mental, creo que esa parte va a ser interesante, el, recordemos que también la defensiva de Reds, o sea, tiene elementos ahí importantes, ¿no? y creo que Bruno, en particular este partido, Fasho, yo noté por ejemplo ahí, creo que tuvo un diálogo constante, yo creo que Bruno no viene de un partido tan bueno contra una defensiva, contra Gallos Negros, sí, estadísticamente ahí creo que termina con números bastante espectaculares, pero por ahí creo que es un pase hacia Diego Yáñez, que no termina de concretar, creo que hace un par de lecturas equivocadas en un RPO, entonces sí quiero ver también Raptors, eh, como que consolidarse más del lado ofensivo, sí creo que, digo no, porque está aquí en el programa, pero creo que Fasho ahorita está haciendo mucho daño a las defensivas, y vale saber cómo Reds, como que ajusta ese aspecto, pero sí creo que, digo, vayamos con calma todavía, sí creo que Raptors va con una inercia muy positiva, sí, pero digo, va paso a paso esa parte, y veamos cómo, cómo llegan a ese encuentro, ¿no? Perdón, pensé que ibas a hacer réplica, Fasho, no sé si tengas algo a comentar antes de que. No, pues es que a ver, está demasiado claro, lo que, lo que yo les voy a decir, lo único que quisiera como apuntar es que, yo creo que podemos sacar, por lo menos, uno de esos dos partidos, en el escenario de Raptors es poder sacar un partido entre Reds y Caudillos, que, que son los compromisos más, más difíciles en el papel, por así decirlo, que le quedan, tratar de sacar uno de esos, y después ganarle, ganándole a Mexicas, me parece que con eso le alcanzaría al equipo, para asegurar su, sus play-offs para esta temporada, dos mil veintitrés, lo demás, no me atrevería a especular ahorita, yo creo que, o por lo menos, en lo personal, el partido contra Reds y contra Caudillos, son partidos que he estado esperando, obviamente, como, como ofensivo, siempre te quieres, y no nada más como ofensivo, o sea, si tú estás participando en cualquier equipo, siempre te vas a querer medir, y, confrontarte contra los equipos más fuertes, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser un, aunque, claro, es favorito Caudillos, por todo lo que ha venido haciendo, en la temporada, también será una tontería, decir que no, en el papel, el equipo de Caudillos, va a ser el favorito, pero también lo que mencionaba, Sebas, tiene mucho sentido, creo que tenemos las herramientas, para poder sacar el resultado, y sobre todo, teniendo en cuenta el factor, de venir a jugar a la Ciudad de México, no lo que vimos, en el partido de Caudillos, Mexicas, creo que al final, si termina por afectarles, un partido en donde Mexicas, le regala, al último el partido, a Caudillos, entonces, y recordemos que ese partido, fue de noche, y el tema físico, se aceptó, si este, se aceptó, si influyó, en ese tema, entonces, creo que, creo que el jugar a las 12, de la tarde, en Ciudad de México, para nosotros, que entrenamos ahí, es difícil, ahora imagínate, para un equipo, que viene del norte, donde prácticamente corres, y sientes que, que estás flotando, no el venir, creo que, creo que va a ser algo difícil, para el equipo de Caudillos, y bueno, vamos a tomar en cuenta, todo lo demás, y me parece que, que puede ser un partido, que los Raptors, también se puedan, se puedan llevar, ya tomando en cuenta, todo lo que anteriormente, se dijo. Sí, creo que tienen, obviamente, tienen la oportunidad, tienen talento, este, suficiente, para hacer el partido competitivo, hay que, mencionar Raptors, visita, bueno, no visita, porque es en la Ciudad de México, no, pero, juega contra Reds, y, días lo que digas de Reds, es un equipo físico, que, te va a golpear en la trinchera, que, el partido de Galgos, yo me acuerdo que fue, este, brutal, en cuanto a golpes se refiere, y Caudillos, va a Gallos, o bueno, creo que recibe a Gallos, recibe a Gallos, en casa, y de ahí te quiero hacer una pregunta, digo, o sea, ¿qué pasará? Quisiera saber su opinión, ¿qué pasará si Caudillos, bueno, que es probablemente lo que, lo que va a pasar, si Caudillos gana este fin de semana, en contra de Gallos, se coloca con un récord de 8-0, ¿tú crees que para los últimos dos compromisos, en donde ya aseguraste el primer lugar, el equipo de Caudillos, siga saliendo con toda la carne, a las ahora sus partidos, siga saliendo con su prueba titular? Pero al menos, bueno, yo creo que eso lo tendrían que resguardar, hasta la última semana, porque como no es, este, no es juegos en contra, ajá, es juegos, tendrían bye, y digo, no es juegos en contra, no, ya entendí tu punto claro, entonces, este, no está, no es, no es un hecho, que llegarían a la semana 9, con el primer lugar asegurado, entonces, yo creo que, digo, bueno, ¿puedes regresar, digo? O sea, si Caudillos gana esta semana, contra Gallos, ¿no asegura el primer lugar? O sea, quedan en primer lugar, pero Reds y Dino, si ganan, se quedan con dos partidos, este, sí, si se quedan con dos partidos, este, perdidos, con dos restantes, entonces, si Caudillos llegara a perder los dos últimos, pues sería un tema de punts en contra, con Dinos y Reds, entonces, ya habría que ver las combinaciones, de cuántos puntos tendrían que recibir, para, este, llegar a la última semana, este, ya con el primer lugar asegurado, pero lo que mencionaba, con el partido de Caudillos y Gallos, es que, pues bueno, Caudillos, hablaba de esta diferencia no física, y hoy por hoy, Gallos es el equipo más limitado, en cuanto a, este, pues capital humano, capital humano, en cuanto a físico, ¿no? Porque, pues la verdad es un equipo que, está muy, muy limitado en este sentido. ¿Quieres saber cuál es la línea para ese partido? A ver, menos 21, cabridos. 21, menos 21 y medio, le digo, la data no la había visto, pero, y honestamente, yo, yo sí, bueno, yo, yo la tengo aquí, tengo a Belrigal aquí al lado, un tema de, de Gallos, yo sí siento que el partido contra Raptors, si la situación de Coreback, a lo mejor se hubiera jugado Haslet, yo creo que en una de esas termina siendo, digo, el juego, el juego todavía está, digamos, como cerrado en el tercer cuarto, sé que se acaba de incorporar Gerardo Ramos, Coreback ya tiene experiencia en el fútbol americano, este país, a mí me da la impresión que, o sea, digo, en realidad no es culpa de él, o sea, también creo que está en una situación muy complicada, pero, lo veo muy fuera de ritmo, muy limitado físicamente, la otra opción es Fabián Reza, que conocemos bien, tiene muchas herramientas físicas, pero como que nunca ha podido consolidarse como, como un jugador de primer nivel, en el fútbol americano nacional, entonces, no sé, para este partido, la verdad es que, la verdad es que temo un poco por ellos, en la situación con el pass rush que tiene Caudillos, y bueno, pues a ver cómo le dan la vuelta a eso. Y hay que recordar, Galgos, en el partido contra ellos, creo que tienen ocho o siete sacks, y bueno, estamos hablando que el front seven de Caudillos, está muy por encima de cualquier otro de la liga, y pues, de verdad, este, pues es, si no está la primera lectura, o tiras al suelo o la tiras afuera, la verdad, va a ser muy, muy complicado para Gallos, inclusive, este, sostener ofensivas, la verdad. Y pues bueno, comentaba eso, porque después Raptors, después de recibir a Reds, bueno, de ir a Reds, y Caudillos de recibir a Gallos, pues se van a enfrentarnos, entonces creo que el tiempo no va a ser el óptimo para Raptors, pero bueno, no hay que adelantarnos, hay que ver cómo se desenvuelven estos dos partidos. Me voy ahorita. Ajá, dime. No, dale, no sé si vas al mismo punto, pero creo que no hemos hablado mucho en realidad de Gallos en este programa, sí creo que para Gallos, bajita la mano, siento que esa visita contra jefes, o sea, Gallos que está 3 y 4, me parece que ahorita todavía está en posición de playoff, como el sexto calificado, ese juego contra jefes, creo que es un juego complicado para ellos, o sea, después hemos hablado de la visita que tienen de fundidores en el estadio caliente, y cómo hacer la temporada contra Reds, pero ese juego de Gallos en jefes, en Ciudad Juárez, por el momentum que ahorita está arrastrando Gallos, por el golpe anímico que siento que fue el partido contra Reyes, sí siento que los agarra en un momento complicado, y a jefes como que digo, va 1 y 5, nosotros como que le hemos echado muchas porras, pero es un equipo que compite, o sea, todas las semanas se está compitiendo, no importa cuál sea el marcador, entonces creo que ahí Gallos tiene un reto complicado, ir a ganar a Ciudad Juárez, para como que emparejarse ahorita con los otros equipos que son contendientes, y luego ya recibir a fundidores que también va a venir en modo de desesperación, entonces ojo, ojo con ese partido. No, y luego te toca Reds también, o sea. Sí, justo, justo, justo. Y bueno, también no me quiero adelantar porque me voy a ir en orden, ah, bueno, sí, toca Gallos en sexto lugar, porque Gallos se mantiene todavía en puestos de playoff, entonces bueno, nos quedamos con Gallos, ese partido, y qué bueno que lo menciona Rodrigo, este, bueno, visitamos a jefes, tú ya diste, ¿no?, como el preámbulo de ese partido, ese partido contra fundidores, es, iba a decir que iba a decidir casi, casi quién iba a pasar a playoff, pero como no es, este, juegos en contra, el tiebreak, entonces, todavía tenemos que esperarnos a lo que sucede en la última semana, pero, sí, Sebastián, tú, ¿cómo ves este calendario restante de Gallos? Visitan jefes en Ciudad Juárez, reciben fundidores, y reciben Reds, entonces, ¿crees, se recuperan de, Rodrigo ya lo mencionó, una derrota, que mientras, en cuanto a punto se refiere, no fue muy grande contra Reds, pero anímicamente, este, sí fue importante, y, pues bueno, esta de, no hablamos ya del partido de Dinos, pero, pues Dinos termina siendo superior, ¿no?, en, creo que todos los sentidos, y pues se demostró en el marcador, un poquito engañoso ese resultado, pero, pues bueno, Sebastián. Creo que, una gran parte del fútbol americano es, es, es por momentos, ¿no?, y cómo, y cómo cierras la temporada, y estoy bastante preocupado ahí, por lo que, por lo que decía Rodrigo, ¿no?, son, dos derrotas bastante dolorosas, para, para Reyes, digo, para Galgos, la primera contra Reyes, viniendo de un bye, una actuación, para el olvido, por parte de tu coreback número uno, y después lo que pasa contra un rival superior, que, que es este, que es Dinos. Después pasas a jugar, contra un equipo, que no tiene nada que perder, en su casa, un rival incómodo, un rival físico, como lo es este, los jefes, y se empieza a oler un poco la desesperación, probablemente, ya, tú, tú, tú nos puedes decir, cuál, cuál es este, el, el estado de ánimo, tanto de los coaches, cómo se veían las caras, cómo se veía el lenguaje corporal de, de Galgos, terminando este juego contra Dinos, ¿no?, pero, no se me hace una muy buena combinación, un equipo que no tiene nada que perder, donde ya, meramente su objetivo es, vamos a ver a quién sacamos de playoffs, únicamente, este, vamos a divertir, vamos a ejecutar, versus un equipo que ya está presionado, ¿no?, tengo dos derrotas al hilo, este, cada, cada juego va a depender si voy a pasar a playoffs, o no voy a pasar a playoffs, estábamos cargando todas estas expectativas, sobre, tenemos un quarterback ex NFL, ex, este, candidato a, a Heisman, ¿no?, nos trajimos a, a Terrence Williams, proveniente de, de los Dallas Cowboys, ¿no?, entonces, porque se empieza a, a agarrar un cúmulo de, de emociones, ahí que pueden jugar en contra, de Galgos, y un calendario, difícil, ¿no?, entonces, Diego, ¿no?, échala, échala, más allá, bueno, uno más, nomás sí quiero hacer un apunte en el tema de fundidores y Galgos, en el caso de que quedaran empatados en el récord, ahorita, hoy, Galgos tiene la ventaja de fundidores por 21 puntos en los, en los puntos en contra que, pues, por la razón que sea es el tiebreaker principal, entonces, ojo, son 16, son 16 puntos, son 157, no, yo tengo aquí puntos en contra, 166 de Galgos y 182 de fundidores, sí, ah, tienes razón, tienes razón, perdón, ahí está leyendo, hoy, entonces, sí, bueno, tienen esa, por lo menos tienen esa ventaja que al, digo, 16 puntos no, no parece mucho, pero al, al final de la temporada a ver qué tan definitorio es ese, ese aspecto. Y, pues, sí, entonces. El tema es que, bueno, en ese punto con, con Galgos, te toca enfrentarte en esas últimas tres semanas a dos ofensivas muy explosivas, ¿no?, que hacen demasiados puntos, que una es fundidores y la otra es la de, la de Reds, ¿no? Y por otro lado, fundidores de queda, le queda a Mexicas que hemos visto, la verdad es que es, por así decirlo, inoperante a la, a la ofensiva, entonces va a ser demasiado interesante. Pero la defensiva. Yo sí creo, yo sí creo que en esa semana nueve, en el juego entre Galgos y fundidores, aunque el criterio de desempate no sea juegos entre sí, el tema también de los puntos defensivos, sobre todo estando tan cerca en, en ese rubro va a ser demasiado clave. Sí, claro, y probablemente, este, digo, digamos que, independientemente, ¿no?, de cómo sean los resultados y lleguen a la, semana diez empatados en récord, probablemente, ese partido entre los dos y los puntos que vayan a recibir en contra de cada uno de los dos equipos va a ser, este, va a ser, pues, crucial. Claro. Eh, y pues bueno, terminados nada más con fundidores, que es este séptimo equipo que está aspirando, ¿no?, por el sexto lugar, recibe, recibe mexicas, no, van a mexicas, hay que hacer el apunte, y creo que tú lo habías hecho desde hace dos o tres semanas, fundidores, creo que nunca ha ganado en la Ciudad de México, me parece, este, falso eso, pero creo que, o no sé si era contra, contra Raptors, contra Raptors, bueno, nada más, quería hacer hincapié en eso, porque, bueno, la visita siempre de un equipo de Monterrey a la Ciudad de México siempre, siempre es complicada, y se ve tanto en Lía Mayor como en CLFA, ¿no?, van a mexicas, van a Tijuana, van a Tijuana, y reciben a Dinos, a Dinos, porque es importante este partido, porque Dinos va a estar peleando por el bye, el segundo lugar, entonces, Reds y Dinos, independientemente de cómo se ven todos los resultados, Reds, Dinos, y Reyes, que parece que están afianzados, ¿no?, en esas primeras cuatro, bueno, del dos, tres y cuatro, van a estar peleando por ese bye, que sabemos que un bye, bueno, hay gente que tiene la línea del pensamiento que es bueno, o hay gente que cree que es malo, pero bueno, lo que sí es un hecho es que en una temporada de diez partidos, hay lesiones, es muy física la LFA, si algo le caracteriza a la LFA es su nivel físico, pues, tener un bye, ¿no?, para poder reposar y poder descansar a tus lesionados, siempre es importante, entonces, esos partidos de Reds y Dinos, de los respectivos equipos que habéis mencionado, y bueno, específicamente este fundidores contra Dinos, va a ser importante, Dinos seguramente va a estar jugando con todos sus titulares, independientemente que esté en el segundo lugar, ¿por qué?, o bueno, en el tercer lugar, ¿por qué?, porque va a querer o defender el segundo lugar, o va a querer colocarse en segundo lugar, entonces, Rodrigo, fundidores mexicas, igual y ya darme nuestros picks en el piquen, así nos vamos a chutar rápido al final, pero esta visita complicada, ya lo hemos mencionado durante todo el segmento, quería empezar contigo, el schedule que les resta al equipo. Sí, eh, digo, ya creo que también lo hemos venido mencionando, pero esa visita en particular, siento que mexicas es un matchup muy incómodo ahorita, eh, para un equipo como fundidores, que quiere establecer el juego, o sea, bueno, perdón, que quiere establecer el juego terrestre, le cuesta trabajo, mexicas ya nos demostró que puede mantener ese shell de dos safeties high, con Arsate, eh, en la posición de córner John Beane y Heredia, que creo que es uno de los jugadores underrated de esta temporada, está teniendo un gran año, entonces, si le agregas a esa parte, eh, de que la estructuralmente mexicas te puede competir, eh, eh, con sus profundos a tu cuerpo de receptores, le agregas que no sabemos el estatus de Batista, que creo que es un tema monitoreal, luego le agregas el tema de, del pasto, es súper, súper, súper difícil, fashion, creo que tú lo podrás decir mejor, el tema de, de tú como receptor estar jugando en un pasto tan flojo, en un estadio tan incómodo, creo que les puede costar trabajo, y que mexicas tiene ahí un pass rush un poco underrated, eh, creo que no, no lo pondría a lo mejor en el top 3 o 4, pero ciertamente tiene por ahí algunos jugadores que te pueden incomodar, y, y fundidores, bueno, ha tenido ahí unos pequeños ajustes en la línea ofensiva, que les pueden complicar el partido, entonces, sí creo que, aunque yo veo a fundidores favorito, sí creo que la visita, eh, es muy incómoda para ellos, tienen que encontrar una manera de que, de que no solo sea Epler establecer algo, el juego terrestre, y por el lado contrario, hemos hablado también de fundidores, eh, los problemas que han tenido para detener el juego terrestre, eh, a lo mejor, eh, esta semana creo que hacen un buen trabajo, pero a lo largo de la temporada, mexicas, también basa su juego, ofensivo, en lo que te puede dar Brandon López, entonces, eh, con sus piernas, entonces, creo que es un matchup un poco engañoso para fundidores, sé que por el récord, no creemos que mexicas, sea un rival tan incómodo ahorita, pero después de la victoria de esta semana, eh, el ajuste de tener a Arsatea y de safety, sí los veo como, como alguien que en una de esas te puede, te puede llegar, puede llevar el partido del cuarto cuarto, y Epler tiene que hacer magia ahí por ahí. Listo, yo, yo por el lado de, de fundidores, creo que, esperaría, no sé, esperaría que se vea este ADN de, de campeones que tuvieron la temporada pasada, y si, y cierren, no han estado, han estado en estas situaciones incómodas, y creo que este es el momento en el que se va a ver como, este, core de jugadores, insignia, como lo es Batiste, como lo es Epler, como lo va a ser, Turing Justice, creo que también, ¿no? Entonces, creo que confío en que ellos van a poder encontrar las respuestas a, a este examen, primeramente que va a ser este Mexicas, y, yo espero, yo creo que confío más en ese core de, de jugadores, de, de liderazgo, de, de fundidores para poder ganar el duelo contra Mexicas, y contra Galgos, sobre todo. Sí, porque, pues bueno, terminarían contra Dinos, y, pues ya lo veníamos mencionando, Dinos va, este, va a estar defendiendo ese segundo lugar, o va a estar buscando ese segundo lugar, entonces, fundidores, quizás con, junto con Galgos, creo que, trae el, este, el calendario, o bueno, más bien la situación, creo que Raptors tiene el calendario más difícil, sin embargo, creo que es de momentos, y, y Raptors viene a la alza, ¿no? Entonces, creo que fundidores y Galgos, este, tienen la situación más compleja, y, pues bueno, ya, este, después de esta semana tendremos un poco más de claridad, y, pues ya abordaremos, ¿no? Los escenarios, este, posibles para las últimas dos semanas. Eh, bueno, si no tienen nada más que agregar, esto fue Players Only Podcast, Sebastián Alvera, José Humberto Norio, Rodrigo Ruiz, fue un placer estar con ustedes, parecía que iba a ser un capítulo de incipio, pero, eh, creo que, este, pues se tuvo ahí no tela donde cortar, y, pues bueno, eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos en el live, eh, nos vemos el próximo lunes, eh, a la misma hora. Que estén muy bien. Gracias, señores. Gracias, hasta la próxima semana.